Buenos días, jóvenes, damas y caballeros. Soy el profesor Arturo Jaque Rojas. Hoy día estamos a 18 de mayo y son las 8.32. Y les voy a comentar en general lo que es el contenido de la guía número 7. Se trata de que ustedes tienen que leer a partir de lo que yo les voy a plantear. Es una guía que trata de aspectos de Grecia y Roma clásica. La herencia que estas civilizaciones nos dejaron, ¿verdad? Esto ya lo habíamos tocado algo en la guía anterior, en la número 6. Pero ahora profundizamos un poco. Sobre todo en aspectos que usted tiene que seleccionar. Por ejemplo, si los Juegos Olímpicos, o el teatro, o las matemáticas, o la democracia, etc. En el caso de Grecia, o en el caso también, que es muy muy importante, de Roma, ¿verdad? El derecho romano. Bueno, usted sabe que en Chile existe la carrera de Derecho, ¿verdad? Las personas que van a la universidad tienen que estudiar Derecho Romano, entre otras cosas, para poder convertirse en abogado o abogada. Bueno, reflexionar sobre eso. Las obras públicas. Los romanos fueron grandes constructores de obras públicas. Y el idioma que nosotros hablamos, el español, deriva del latín que hablaron los romanos. Luego, preguntarse acerca de lo que es el tema de la democracia. Yo creo que todas y todos saben que en Chile hay una democracia. Pero la pregunta es, ¿usted puede definir el concepto de democracia? Entonces, de eso se trata. Primero, que usted defina el concepto de democracia según usted lo entiende, ¿ya? Y luego puede investigarlo, ¿verdad? Para profundizar un poco. Lo otro. ¿Y por qué se dice que la democracia está vigente en Chile hasta la actualidad? Y también, ¿cómo interpreta usted la frase gobierno del pueblo o poder del pueblo en relación con la democracia? Eso es muy importante, ¿verdad? A continuación, se habla del concepto de lo que es el Senado. El Senado con S, ¿ya? Y usted, si no sabe lo que es un Senado, puede investigarlo. Luego, sin embargo, yo le voy a dar una pista. El Senado en Chile está en Valparaíso. ¿Para qué sirve, verdad? Tiene que responder a una pregunta señalando tres características del Senado. Luego salen un par de imágenes. Usted tiene que compararlas. Una tiene que ver con los tiempos actuales. Y otra tiene que ver con los tiempos de la Roma Antigua. ¿Ya? Y después tiene que reflexionar acerca del hecho de algunas características del Senado. Por ejemplo, ¿qué significa el concepto de ratificar leyes? ¿Qué significa un tribunal? Siguiendo las instrucciones de la guía, usted tiene que desarrollar las actividades que se le han planteado. Y por último, al final de la guía, lo que tiene que hacer usted es ser capaz de tomar tres elementos. Democracia, Senado y un elemento tomado de los recientes acontecimientos de Chile. Vamos a dejar la pandemia un poco entre paréntesis. Me refiero al estallido social y relacionarlos, ¿verdad? A través de un escrito que usted tiene que desarrollar, llevar a cabo. Siguiendo las instrucciones que están planteadas en la guía. Gracias, que tengan mucha suerte. Chao.